¿Sabes? A veces una simple pregunta es mucho más. Oigan, ¿cómo creen que nos vayan? Oigan, muy bien. Muy bien. Lleva detrás la ilusión por superar nuevos retos. Preguntarse si es posible desarrollar combustibles y lubricantes campeones del mundo es una buena pregunta. Ahora, trasladar toda esa experiencia para poner a tu servicio productos que cuidan tu motor y mejoran su rendimiento es un reto constante. Y ahora en Repsol, nuestro próximo reto es que nos elijas. Repsol, queremos acompañarte en tus retos de cada día. Repsol, queremos acompañarte en tus retos.